Buenos días a todas. Acabamos de constituir la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género y para nosotras esta comisión es primordial en el trabajo por la lucha contra las violencias machistas y porque es primordial es por lo que llevamos trabajando desde hace casi un mes ya registrando preguntas. Una pregunta por cada medida del pacto. Queremos saber en qué estado de ejecución están porque tanto cuando comparece la ministra en el enero pasado como cuando comparece la delegada de gobierno ayer mismo en la sala de al lado no nos dan las respuestas de cómo están haciendo las cosas ni siquiera nos dan las respuestas tampoco respecto a los presupuestos generales del Estado. ¿Dónde están esos 80 millones? Porque ya sabemos que los 120 millones como una partida finalista para las comunidades autónomas y las administraciones locales ya sabemos que no están como tal pero además queremos saber dónde llegan a ese total de 80 millones porque nosotras y muchas plataformas feministas echando las cuentas no nos salen y no alcanzan esos 80 millones. Ayer le dijimos claramente que dado que no están, dado que no nos lo sabe decir aunque nos insista en que aparecen, lo que tiene es que presionar al gobierno precisamente para que haya una partida que asegure que se van a poner en marcha las medidas del pacto. El pacto se aprobó en esta Cámara en septiembre y entendemos que esta comisión es fundamental para tomarla con todo el rigor, con toda la seriedad y con toda la prioridad que tiene que tener la lucha contra las violencias machistas en este país. Por eso hoy también registramos la solicitud de dos comparecencias, tanto de la delegada de gobierno para que nos detalle, no hablemos solo de números, aunque ayer no se habló mucho de números, sino que nos diga también cuáles son las medidas y cómo se están ejecutando, pero que además nos lo dé de una manera tangible, nos diga a qué empresa se adjudica cuando hay licitaciones y que podamos tener un seguimiento con rigor. Y aparte de eso registramos, como venimos haciendo desde la aprobación del pacto, una pregunta más por la última víctima de violencia machista. Van 42 desde que se aprobó el pacto, nosotros no ponemos el contador a cero cuando empieza un nuevo año, entendemos que hay una responsabilidad política que se tiene que asumir porque es un problema estructural, porque las mujeres estamos expuestas a violencia en este país y entendemos que hay que erradicarla. Sí, yo creo que es importantísimo dejar muy claro lo que ha sucedido con la financiación del pacto de Estado. La ministra Dolores Monserrat y el gobierno del Partido Popular se comprometieron a que tenía que haber 200 millones de euros durante cinco años en cada ejercicio económico. Esta cantidad fue una cantidad negociada durante meses y meses en el pacto de Estado. Recordarán cómo estuvimos encerradas muchos meses porque no teníamos un acuerdo sobre estos 200 millones de euros porque nos parecían suficientes y no están en los presupuestos generales del Estado. Han hecho una cosa que es un poquito tramposa, que es que en la redacción donde indican lo que se va a financiar dicen que están y cuando una se toma la paciencia de echar horas y horas revisando partida por partida de los ministerios no están. Y les invito, por ejemplo, a que comprueben si están los 43 millenos que dicen que están en el Ministerio del Interior porque no es así y estamos realmente preocupados por lo que esto supone. Sobre todo por una cuestión, porque creemos que un acuerdo parlamentario de esta envergadura, el cuarto pacto de Estado que existe en la historia de nuestra democracia, debería de ser respetado con un poquito más de seriedad e, insisto, respetado por cualquier partido que gobierne en este país. Por esto y otras cuestiones, nosotras hemos registrado una reprobación de la ministra Dolores Montserrat la semana pasada. Otra de las cuestiones que nos preocupa enormemente es el posible nombramiento de González Criado, que, como sabéis, está imputada seis veces por homicidio por la gestión de las medicinas de la hepatitis C en Galicia y creemos que es una responsabilidad absoluta que una ministra de Sanidad pueda llegar a nombrar a una señora como esta, que hizo que personas muriesen en mi país, en Galicia, pueda llegar a nombrarla con un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Sanidad. La gravedad es, desde luego, inasumible en una democracia como la nuestra y creemos que, aparte, tiene que ver con el mismo tipo de políticas que está realizando con el Pacto de Estado. Lo curioso de todo esto es que, como sabéis, 200 millones de euros en unos presupuestos generales como los españoles es calderilla. Tenemos miles de millones invertidos en otras cuestiones como las autopistas. Por tanto, la pregunta para el Partido Popular es muy clara. ¿Qué son más importantes para ustedes? ¿Las autopistas o las víctimas y las muertas y las asesinadas de violencia machista? Y solamente hay una respuesta. O invertimos en las mujeres o no invertimos. Y mientras no lo hagamos, seguirán muriendo. Y este es el resumen de lo que podemos decir, de lo que ha sucedido. Por tanto, por esto es tan importante que esta comisión funcione como un organismo de control del gobierno y a todo lo que se realiza en esta Cámara para que las políticas contra la violencia machista sean efectivas desde ya. Gracias. 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 Gracias.